¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! ¡Vamos, Patito! No, 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 no. ¡Vamos con el jugón! ¡Lip chile del jugveto la paz 192 ! ¡Bien, Johnny! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡EsSCABELLO! ¡Gracias! Un abrazo... ¡Mira... ¡¿Listo?! ¡Muchas gracias! Con un paradisor de Shantofagasi número 10 Marcos Aguildos Según es que le ha tenido todo el ataque con los huevos Marcos Aguildos No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡No! No, no. ¡ FOROS TODEL! ¿Estás esperando? ¡Vamos! ¡No, te vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!